Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 13 de abril Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Romanos, capítulo 15, versículos del 1 al 3 Muchas personas expresan el deseo de servir a Dios. Aplaudo esas aspiraciones y quiero hacer todo lo que pueda por animar a la gente a servir a Dios. El punto es que no podemos servir a un Dios al que no conocemos. Cuanto más conocemos de Dios, tanto más sabremos cómo servirle, sabiendo que es lo que Él espera. Es de enorme importancia saber cómo es Dios. La respuesta no es más valiosa e importante que cualquier otra que podamos buscar. Si conoces la respuesta, ella te llevará a servir a Dios. Cuando veo lo que hacen algunos que afirman que están sirviendo a Dios, mi única conclusión posible es que no tienen idea de ese Dios al que intentan servir. Hay quienes hacen cosas reprensibles en cuanto a la naturaleza de Dios, según nos la revelan las santas escrituras. Hacer algo contrario a la naturaleza de Dios y decir qué servicio, equivale a total ignorancia, a una afrenta a Dios. Conoce a Dios y, solo entonces, podrás servirle de modo que le agrade. Hermano, hermana, si eso agrada a Dios, por cierto, también te agradará a ti. Oh, a quienes usan su tiempo y su energía en placeres vanos y pasajeros, despierten de su egoísmo y de su pecado y vayan a tierras lejanas. A.B. Simpson Oremos Oh, Maestro y Salvador, te entrego mi corazón y mi vida, no para hacer lo que yo quiera, sino lo que Tú quieres. Que todo lo que yo haga, te muestre, para que todos te vean. Amén.